¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas a mi canal. Hoy día les traigo un look inspirado en este glitter. No es inspirado, en verdad. Voy a utilizar este glitter. Es de Hard Candy y me encanta. Me encanta este glitter. Es súper bonito. Es como medio negro con destellos morados y verdes. Está súper, súper bonito. Así que si quieren ver este look y aprender cómo hacerlo, sigan viendo este video. ¡Chao! Bueno chicas, vamos a empezar primero como siempre desmaquillando nuestro rostro con el desmaquillador de Bioderma para limpiar la piel y tenerla preparada para el maquillaje. Luego vamos a aplicar el primer de ojos. Este es de la marca NYX. Voy a aplicarlo en el párpado, en todo el párpado. Lo voy a difuminar con mis dedos. Luego de ponernos los ganchitos en el pelo, vamos a aplicar los polvos compactos de Jordana para sellar el primer. Luego vamos a utilizar nuestra paleta. Pueden usar la paleta que deseen. Yo estoy usando la de Shani Cosmetics. Voy a utilizar un color beige como color de transición. El color beige me encanta porque es un color súper natural que va a hacer que las sombras se vean bien difuminadas y aparte que con esta brocha puedes arreglar cualquier error que cometas. Luego voy a coger un rubor que es de Premier en el color Terra. Voy a aplicarlo en el mismo lugar donde apliqué el color de transición. Quiero que se vea un poquito más marroncito, así que le voy a dar unos toques un poquito más fuertes para profundizar más los ojos. Luego voy a utilizar una cinta para que el delineado me salga perfecto. Voy a cortar la cinta y le voy a quitar el pegamento para no lastimar mi rostro. Voy a quitarle el pegamento y luego los voy a aplicar debajo de los ojos. Formando la línea que quiero que el delineado se vea súper recto. Yo no suelo hacer el delineado muy hacia arriba. Lo hago un poquito más echadito. Así que esa parte sí tienen que tener bastante cuidado con las pestañas y quitarle de todas maneras todo el pegamento que tenga la cinta. Luego voy a utilizar una sombra individual de MAC. Esta se llama Tipography. Es súper súper bonita porque tiene unos destellos medio plateados. Así que la voy a aplicar en el párpado inferior y voy a darle unos toques al párpado para que el color se vea intenso. Luego voy a coger el color marrón de la paleta y lo voy a aplicar encima del color de transición. Esto lo hago para que las sombras se vean como que más smoky y poder marcar un poco más el besito del párpado. Lo vamos a hacer varias veces para que el color esté bien difuminado. Luego voy a coger el color de transición otra vez y lo voy a aplicar en la parte de arriba para que todas las sombras estén difuminadas y no se vean tan tan marcadas. Esto es lo que siempre suelo hacer en todos mis días. Ahora voy a coger una sombra de color negro y la voy a aplicar en las esquinas para que ese look se vea un poco más smoky. Así también cuando delinee se vea más difuminado y no tan marcado. Así que con este paso también tengan mucha paciencia y no tengan mucho miedo porque en verdad he puesto la cinta así que no me voy a manchar abajo. Luego voy a coger el color marrón y voy a aplicarlo encima del color negro para difuminarlo un poquito más y no se vea tan marcado. Así que este trabajo otra vez es puro difuminado así que pueden echarlo las veces que quieran para que lo vean más oscuro. Si quieren pueden echar un poco más de negro pero a mí me gustó ese tono. Ahora voy a coger el rubor de Premier en color terra y lo voy a aplicar un poquito más arriba. Si se dan cuenta son los mismos pasos solo que los vuelvo a repetir para que el color sea un poco más intenso. Ahora voy a coger el glitter de Hard Candy en el color Black Jack y un sellador de maquillaje de la marca ELF. Voy a hacer una mezcla de estas gotitas con el glitter. Estas gotitas sirven para que el glitter se pegue a mi piel. Entonces lo voy a mezclar y después lo voy a aplicar con una brocha planita. Lo voy a hacer con bastante cuidado ya que el glitter suele caer por todo el rostro. Pero no tengan miedo porque en verdad con la cinta después lo podemos limpiar. Así que para eso estamos haciendo primero las sombras antes de la base. Así ya podemos controlar todo. Solo estoy aplicando el glitter en la parte donde puse la sombra oscura y le estoy dando unos toques nada más. No traten de mover mucho la brocha traten de solo dar toques. Luego voy a coger la cinta y voy a limpiar el rostro dándole toques al rostro para quitar todo el glitter que cayó. Así que no se preocupen porque en verdad esto se puede limpiar de esa manera con la cinta. Y obviamente después también se pueden pasar un poquito de desmaquillador. Voy a seguir difuminando un poquito con el rubor de Premier para que esto no se vea tan marcado. Y luego voy a delinear mis ojos con ese delineador en plumón de LA Girl. Estoy haciendo un cat eye un poco grueso. Así que no tengan miedo porque como estoy usando la cinta no me voy a pasar y va a salir perfecto. Luego de retirar la cinta podemos limpiarnos un poquito el rostro con el desmaquillador de Bioderma y así todo ya lo tenemos controlado. Ahora voy a rizar y luego voy a aplicar las pestañas postizas. Recuerden siempre rizar sus pestañas antes de aplicar las postizas. Yo estoy utilizando el pegamento de EMB y me estoy aplicando las postizas. Ya para esto antes las he dejado secar un poquito con el pegamento. Pero esta parte es un poco difícil de grabar. Pero ahí vamos. Ahí voy pegando ya las pestañas y ya las tengo puestas. Luego voy a echarme el primer de rostro. Este es de NYX. El primer de rostro es para que la base pueda correr mejor y te va a quitar la rojez de la piel. Ahora estoy usando una base de Studio Fix de MAC en el número NC30 y la estoy mezclando con la infalible de L'Oreal que es la 240. Pueden usar el tono que obviamente les convenga cada una. Pero estoy mezclando estas dos bases porque tienen bastante cobertura y quería que este look se vea súper, súper plano. Así que quería que mi piel se vea súper bonita. Y también estoy con la piel un poco sensible así que quería un poco más de cobertura. La apliqué con la brocha y luego la difumino con el Beauty Blender. Ahora voy a aplicar los dos correctores. Obviamente estoy haciendo una full cobertura porque es bastante producto. Estoy utilizando este de LA Girl en el tono Creamy Beige. Estoy usándolo abajo en las ojeritas, en la frente, en la nariz y un poquito en el mentón. Y esto va a hacer que mi piel se vea y un poquito al costado de los labios. Pero esto va a hacer que se vea la mirada más despierta. Después de usar este corrector voy a utilizar también el de Maybelline en el tono Sun Sable para hacer una cobertura mucho más pesada. Me gusta difuminar el corrector a veces con los dedos y ahora estoy utilizando los polvos translúcidos y polvos compactos de Jordana. Voy a sellar todo lo que hice en el corrector. Voy a sellar todo el corrector y ahora voy a hacer mis cejas. En realidad yo uso sombras marrones oscuras sin brillo y le voy dando forma con la brocha angular y luego las peino. Pueden hacer las cejas de la forma que ustedes quieran si les recomiendo que lo hagan paso a paso. Yo empecé por la colita y terminé por la parte del medio. Y ahora estoy difuminando un poco los polvos translúcidos y ahora voy a ponerme el polvo bronceador en el contorno del rostro. Con los mismos polvos bronceadores voy a contornear mi nariz. Esta parte la hago súper súper delicada porque en verdad traten de no echarse tanto producto. Me la voy a aplicar con una brocha con la que usé el color de transición y voy a darle unos toquecitos arriba de la nariz también para que mi nariz se vea un poquito más restingada y luego lo voy a limpiar con una brocha así que no se preocupen o con los dedos. Como rubor estoy usando este de Premier así que para seguir todo en orden estoy usando el color Terra y luego voy a aplicar el iluminador como siempre de MAC que se llama Soft and Gentle. Es un brillito que te da como que una ilusión de que la piel esté hidratada y súper brillante así que se los recomiendo en verdad es un detalle súper súper bonito. Ahora voy a volver con la sombra de MAC y la voy a aplicar con una brochita planita debajo de los ojos para hacer un look como si fuera Smokey Eyes pero y luego de esto voy a aplicar un color marrón así lo voy a hacer más Smokey pero con eso tengan bastante cuidado para que no se les caiga la sombra muy abajo lo que no quiero es que se me vea ojerosa pero sí la estoy difuminando muy bien y lo estoy haciendo con bastante cuidado luego pueden utilizar un delineador negro el que más les guste a ustedes a mí me gusta este decente porque es súper grueso y súper negro lo estoy utilizando en la línea en la línea de los ojos y como ya había difuminado un color oscuro así que se va a dar súper Smokey ahora estoy utilizando el rímel de Maybelline se llama The Falsies me encanta este rímel siempre lo he utilizado y me funciona a mí o sea en verdad el rímel es opcional porque hay chicas que les resulta mejor otras marcas pero para mí el de Maybelline me encanta ahora estoy usando el labial de Max Factor que se llama Indulgent 190 me encanta este labial tiene como un look mate al final se vuelve mate pero sí les recomiendo que usen el bálsamo porque si no se seca mucho y bueno chicas este es el look espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse a mi canal y gracias a todos por el apoyo que me dan en Facebook besitos chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!